me parece increíble de que tenga que hablar de ese tema a pesar de que muchos no han preguntado sobre la serie y bueno y es que pienso cancelar la serie porque es que no podía continuar tenía falta de tiempo demasiado estudio y bueno y también por otras razones porque pues pues a mí me gusta grabar como tipo un estilo de que sea algo improvisado que sea así de una algo que eso es la excepción y entonces eso a veces me puede llegar a estresar y saben que eso no es disfrutable y bueno eso supongo que sería la razón por la cual yo ya no voy a subir más de mi serie de fortnite mi animación porque porque ya saben los motivos anteriores así que nos vemos hasta la próxima chao y